Salió la A, salió la A, no sé a dónde va Salió la A, salió la A, no sé a dónde va A comprarle un regalo a mi mamá A comprarle un regalo a mi mamá Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fue con mi tía Marta a tomarte Fue con mi tía Marta a tomarte Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Fui a comprar un puntito para ti Fue a comprar un puntito para mí Salió la O, salió la O, y casi no volvió Salió la O, salió la O, y casi no volvió Fue a comer tamales y engordó Fue a comer tamales y engordó Salió la O, salió la O, y qué me dices tú Salió la O, salió la O, salió la O, y qué me dices tú Salió la O, salió la O, salió la O y llegué al Perú A-T-E-I-O-U 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 A-T-E-I-O-U